En la avenida de la Zurriola, frente al Palacio de Congresos del Cursal, Taberna Náutica Picachilla, degusta de una gran variedad de las mejores cervezas, en calidad y precio, y de los mejores pinchos y montaditos, dentro de un agradable lugar para quedar con familiares y amigos. Lugar amplio y confortable, con pantallas de televisión para disfrutar de los partidos en directo de la Real Sociedad. Contempla además su pequeño museo con decoración marinera. Si quieres quedar bien con los tuyos, no lo dudes. Visita Taberna Náutica Picachilla. Os recomendamos lo mejor. Y esto, vamos, sobra que os diga qué se ve desde aquí. Asador Alaya de Higueldo, buenos amigos nuestros, pero es que además de amigos, es que lo hacen muy bien. Organizan aquí comidas, cenas, tienen unas paellas, con su bogavante, con su carne, las podéis elegir de mil formas y colores. Previamente el plato de jamón, chuletas, aquí se come de maravilla. Y estas vistas, lo mejor del mundo, la mejor bahía, las mejores vistas, el mejor restaurante. Asador Alaya de Higueldo. En el centro de San Sebastián, junto al Boulevard, Bar Café Santana. Lea el periódico por las mañanas, disfrutando de un buen desayuno y saboreando nuestros diferentes tipos de café. Gran variedad en platos combinados, pinchos y bocadillos. Somos especialistas en hacer las mejores hamburguesas y ensaladas. Bar Café Santana. Un lugar mágico para visitarlo dentro de un ambiente agradable y acogedor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Famora! 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 ¡Increíble señores! ¡Han penetrado en el terreno de juego! La Real Cupida por parte de Famora acaba de conseguir el gol del empate. ¡Inaparable señores! El tentáculo se ha cumplido ya al tiempo regalentario. No sé, pensaba que teníamos un título y que es algo enorme. ¿Sabías que faltaba tan poco, tan poco para terminar el encuentro? No sabía, tampoco quería que faltara un poquito más, pero creo que estaba bastante seguro que ya no se nos podía escapar. Relátanos un poco el momento del abrazo. ¿Qué te han dicho? Si te han dicho algo, ¿cómo ha sido íntimamente para ti? Ha sido inenarrable, ¿no? Me han dicho nada, que todos hemos estado casi a punto de llorar. Nada más. La Real Sociedad se proclama campeón de Liga 1980-1981. Así culmina una historia que se inicia muchos años atrás. El domingo 11 de abril de 1909, en el campo del Madrid, inmediato a la Plaza de Toros, el Español de Madrid y el Club Ciclista de San Sebastián disputan la final de la Copa del Rey.